Este tema es para que mi chamaco el famoso Mascarita TV Si la suba porque ya ve que luego el pinche feo Como son temas que no le generan dinero Electrónico, bueno dinero así de esas pinches criptomonedas O como chicas le llamen ¿Malcomo? Maldita hambreado No la sube el cabrón Nada más sube las que no tienen derecho de autor Escucha estas notas tan central Que como lo quiere el Mascarita Que brotan de mi alma enamorada Recorren las distancias sin fin Las cámaras que graban solas Dexter TV Papá TV Y las cámaras que graban culos Pleximania Esto nos dice Sueños del Año Ya basta de tantos frijoles Tocaco y Chupadilla Alba Solitaria Mi piso Alba Solitaria Y el Chilaco Corran de mi alma enamorada Recorren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte El famoso gato Y su amor Jessy Romero Vargas Que dice en vida mía La gran falta que me hacen Tus noches solo son Para escribir Tiernas canas Hace ya pasadito de un año Que esta melodía llegó a nuestras manos Tocaco y Chupadilla Larvamos a Rocola Todo el cerebro está contigo a cada instante Bañar la alegría Y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios La sonrisa más divina Ah, ya me acordé De tus tiernos que aún me hiciste Ya me acordé Buena bolita salsa San Andrés Cholula A cargo de la goza Ferrer Muchas dos noches Es de Vampiro 3 Y el fracito Y el fracito Que brotan de mi alma enamorada Esos inseparables de Cholula El famoso Werowski Y allí Hoy presentes Se acercan solo a ti Para arrullarte Ahí está por el famoso Lalito El bolusco Siempre con Toca que chupadilla Y dice en vida mía La gran falta Ahí está para David Ahí está para David Sonido de la sombra Que brota Saludito a Don Caco Para el famoso Homero Homero El mundo fascinante de la salsa Hoy en esta noche para ti Sueños de amor Que tú le brindas Solo Solo deseo estar contigo Solo deseo estar contigo a cada instante Pañer Es de Flavita Pañeres de la 25 Eri Martínez Eri Martínez Me dice en vida mía Me dice en vida mía La gran falta Esos activos muy activos Solo deseo estar contigo a cada instante Pañer en la alegría Pañer en la alegría Que en tristeza Siempre amarte Que bonito es lo bonito A ritmo de la salsa de Argentina Aquellos besos tiernos Sueños de la alma Solo deseo estar contigo a cada instante Que es la luz que me Esos vagos Esos vagos Broca de pedras Michelabra es el diablo Que la tristeza Siempre amarte No me dejes Porque no vivo Sin ti Mi amor Solo deseo estar contigo a cada instante Esos deseos del alma El mejor lugar de la noche Pañer en la alegría Y en tristeza Ya sabes Mi amarte Para el gato y Jessy Romero Vargas Sí señor